Este accidente de tránsito se registró en el corregimiento del Llanito. Edil de ese sector rural de Barranca Bermeja narró para enlaces de noticias de fin de semana lo sucedido. En el Llanito hubo un accidente como a las 10 y 40, donde se vieron involucrados dos personas que venían en un velocípedo y una camionetica que es del corregimiento. Bueno, pues los señores quedaron, se ve que quedaron bastante malheridos. Había uno como hablando de incoherencias, según fue el golpe. Reclamó Estahil por la falta de ambulancia en el corregimiento. Cuando pasan esas cosas, a nosotros nos toca apelar a bomberos. Entonces, mientras bomberos de acá con su buena voluntad, llega ya al sitio donde son los accidentes, los enfermos, siempre se gasta algo de tiempo. Y eso es algo donde la vida de las personas está en riesgo. No sé ustedes, a través de su valioso canal, a través de su valioso reportaje, si ustedes por este medio nos puedan colaborar a nosotros, también haciéndole saber a la S o a la persona que esté como la Secretaría de Salud, encargada en que nosotros necesitamos de carácter urgente, una ambulancia en el corregimiento del Llanito. También la servidora pública denunció que hay baches en esta principal vía que son auténticas trampas mortales.